Una cuestión re loca. Doctor Fernando Soto, buen día. Buen día, un gusto hablar con usted. Gracias, doctor, igualmente. Bueno, ayer nos contaba Jorgelina Cosgrabar, ex concejal de Quilmes, dirigente de Juntos, que el juez que liberó al asesino de Lucas es el mismo que mantuvo preso a un vecino de esa misma barriada que se defendió de un ataque criminal en su casa. Sí, claro. Es de don Jorge Ríos, que en plena pandemia del año pasado fue asaltado por cinco, cinco muchachos jóvenes de edad, y la asaltaron tres veces en la misma noche, sacó, y en la última vez, el 7 de junio, porque estaba coerciendo guardia en la cocina, que todavía costó la traba, y se la olvidó, no la puso. Le entraron a la casa, empezaron a pelear con él, él se defendió como pudo, le decía antes de que entrara, que había un revuelo, porque tenía tenencia, le dijo, andate, andate, quédate al piso, quédate al piso, se le acercaba, no, te quiero disparar. No le disparó. Él tenía como una púa, como un destornillador, pero con punta, y se lo quería clavar, él se defendió, casi se lo clavó en el ojo, lo murió, lo tiró al piso, él disparó al bulto, al aire, porque se estaba escapando, y dio varios tiros. Evidentemente, le dio dos, porque cuando está en la filmación, a la vuelta de la casa, ya tenía la marca, lo ponemos con los escritos, estaba sangrado y tenía los dos tiros en el cuerpo. Y murió a la vuelta. Como pensaron que le había disparado a la vuelta, después nosotros pedimos un video, estaba todo el video de la filmación, no se ve lo que disparó, porque no disparó, estaba un paro de la noche, una cámara nocturna, que amplía la luz, no disparó, ni un movimiento de alarma, ni el talángulo, que estaba en el piso bien parado, y lo dejó preso. Lo dejó preso. Nunca vi a Jacobo que me quedieran preso un hombre de bastón, con bastón, y las esposas, con el bastón en la mano. Estaba todo herido. Sí, claro. Porque lo habían torturado, me habían clavado el cuchillo, una de esas por todas partes. No lo mandaron al médico, a uno de los chorros sí. A él no. Se le infectaron las heridas. Estuvo internado, y esto tuvo mucha difusión. Cuando estuvo internado ahí, recién el juez le dio la prisión domiciliaria, en medio de algo. Fue un prisión domiciliaria. Ahora, no alcanza con decir que esto es zaffaronismo, ¿no? Está claro que Zaffaroni introdujo una simiente maliciosa en la construcción del pensamiento jurídico argentino. Eso es evidente. Es una simiente maliciosa y perversa. Pero ya es perversión por parte de estos tipos. Es una suerte de odio social. Es una cosa que no resiste absolutamente nada, ¿no? Porque estábamos diciendo esto. Lo atacaron a este vecino con un destornillador. Imagino que un destornillador es equiparable a un arma blanca. Sí, sí, sí. Por supuesto. Con el doctor Marino, sí. Defendemos, ¿eh? Como con el gobierno de la defensa. Entraba como con él. Vimos que hay un convenio internacional de derechos humanos, de protección de las personas mayores. Donde debe estar resguardada, no deben estar detenida, con riesgo para su salud. Como planteamos ese tratado firmado para la Argentina, derechos humanos, personas mayores. No, 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 no hicieron caso. O sea, hay un desequilibrio con que hablaba de zapadonismo. Hay como, de algún modo, y de muchos modos, hay como una perversión, ¿no? Como para el pobrecito, el criminal, que fue a torturar al hombre de Arle, y el otro que lo mató. Que no lo había matado. Ah, lo mató, pero en la casa, que es una defensa legítima, y en realidad, no sabe en qué momento, porque era ni en medio de la paliza, ni en el patio, cuando él disparó cuando estaba yendo así. Para que no lo ataje más. Y en ese razonamiento, para el delincuente, de hecho, mire, como uno de los cinco que lo atacaron a él, estaba en libertad por la doctrina Violini. Ese juez de casación que era en el caso de miles de pesos. Y que en Lucina de Justicia, la querida Lucina de Justicia, que yo tengo la verdad de interna, planteamos un, una, un, con un amparo en la corte superiorema de la provincia de Buenos Aires, y lo agarramos en árbol. Bueno, uno de los chorros estaba liberado, que recién tendría que haber salido en la voz de este año, ahora, hace un mes. Pero esto fue en julio del año pasado. Liberaba anticipadamente por si se contagiaba de COVID. en esos mismos jueces. Claro, sí, no, no, pero es obvio que es una construcción ideológica y es obvio que esa construcción ideológica se lleva a vidas, ¿no? En algún momento, en verdad, yo no cedo en la esperanza de que esto deje de debatirse en esa abstracción de, bueno, el sistema corrige, el sistema corrige, las vidas que se van no las corrige absolutamente nadie. Es verdad, porque es muy bien, está muy bien lo que usted dice. No es una cuestión ideológica sobre una doctrina penal o sobre una postura del capitalismo, algo de libros, no, no, esto mata gente. Y curiosamente, y la historia, terriblemente, mata a los que laburan. Él es un herrero de toda la vida. Julio, si no, un herrero y la sanaron todas las abstracciones. Además, además, ¿no? Y defienden a los tornos, a los que matan, dificultan a los que se defienden, meten el peso a los policías y salimos desvalidos nosotros en ese desequilibrio donde muere gente. O sea, esta doctrina, esta política, mata a personas. En los últimos 19 años murieron por la inseguridad y por los homicidios 49.000 personas. 49.000. 49.000. 49.000, Dios mío. Sí, 49.000 en manos de los homicidios. ¿Y sabe qué es lo horrible de todo esto? Horrible, ¿eh? Que un crimen sucede a otro. Claro, esto no sucede en Sinaola, no le estoy dando a las cifras de, no sé, del peor, del país de África más peligroso con respecto a los cargos de África, ¿no? Sino de lo que pasa en Argentina. Y estas cifras van creciendo. De hecho, ayer, no tiene el precio, no tiene el baile. Un policía, el pibe Lucas, otro más. En el mismo día, nos estamos acostumbrando que podrían morar una gente. Esto es terrible. ¿Y qué se hace con el dinero que vive la seguridad? Se le paga los dejes de grabar a los chíricos. O sea, se incluye si son las fiestas de bien la campaña, ¿no? No sé quién es que se conocía. ¿Y por qué no se destina la seguridad? Porque los votos vienen de, los buscan por otro lado. Y después dicen, ¿por qué no va mal? Porque no, porque no siempre no nos gustó. Ojalá cambie. Ojalá cambie. Bueno, depende de nosotros y de nuestra construcción cívica. Me queda pendiente que hablemos un rato del tema de la Corte Suprema de Justicia que, bueno, parece que se despertó de la larga siesta y ha decidido que hay que volver a la presencialidad. Lo haremos seguramente en otro momento. Le agradezco, como siempre, un gran fin de semana. Muy amable. Gracias. Igualmente, muchas gracias por ocuparse de estos temas. Bueno, a quienes han escuchado y han compartido con nosotros, el doctor Fernando Soto, integra Usina de Justicia. Recordemos que Usina de Justicia ha sido designado aquí como amico oscurial.